Hacemos una pausa para cargarte de información, esta es la nota de la semana, cómplices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es bien conocida en todo el mundo como la guerra de las galaxias, aunque literalmente significa guerras estelares. Esto pertenece a una película de ciencia ficción, aunque comúnmente se define bajo el concepto de la opereta espacial épica. Concedida por el guionista, director y productor de cine, George Lucas, aquí está la nave Ala X para ustedes desde New York. Bueno, buenos días, aquí nos encontramos, justamente en el Times Square de New York. Para presentarles a ustedes y especialmente para cómplices, el avión está formado por más de 5.300.000 ladrillos de Lego. Esto es muy importante porque justamente el Times Square es una de las calles más transitadas durante el año. Hoy es un día que está muy, muy, muy frío, pero igual se está recibiendo muchas personas acá. Así que vamos a ir al avión y ya nos vemos. Y aquí, como lo pueden ver, ya estamos con la reproducción de la nave Ala X hecha con 5.300.000 ladrillitos de Lego y que fue exhibida hace unos días atrás acá en Times Square. Te puedo decir que 20.000 kilos de Lego, 17.000 horas de trabajo, llevó esta nave, la nave de tipo Ala X, como te decía anteriormente, para destruir la estrella de la muerte de la película Guerra de las Galaxias, forma parte de una promoción de la serie animada de las Crónicas de Yoda que será exhibida por Carton Media. Y estamos en el corazón de Times Square, que para muchos en el mundo es el símbolo máximo de la ciudad de Nueva York. Las multitudes de personas que se reúnen acá quedan asombradas por las gigantescas pantallas gigantes luminosas que relampaguean sus luces de neón y de LED. Es algo que realmente impresiona, por lo menos para quien llega aquí por primera vez. Esto es Times Square, su espectáculo a través de las pantallas gigantes. Y el Times Square es también donde se encuentra la mayor concentración de teatros en el país. Una verdadera meca del mundo teatral que atrae cada año más de dos millones de espectadores. Es necesario precisar en este informe para cómplices que cuando se habla de los teatros de Broadway, digamos, no se refiere a una ubicación geográfica, sino al criterio de producción, como se dice, se escucha acá, a la Brogla, un espectáculo a la Brogla. Aquí vemos a trabajadores de teatros que están repartiendo invitación para una puesta en escena de la Vuelta al Mundo en 80 días. Y seguimos recorriendo el ala X. El artista y maestro del ego checo Eric Barcegi celebró los 30 años desde el estreno del retorno de Keri que se cumplió en estos días pasados con la creación de esta maqueta a escala 1x1, tamaño natural, del ala X, que ustedes lo pueden ver en este video. Como lo repito, y me sorprende, 5.300.000 ladrillitos fueron necesarios para crear el ala X con sus mínimos detalles. Aunque el maestro checo que construyó esta maqueta, Eric Barcegi, indicó que lo más complicado fue diseñar el armazón metálico sobre lo que se sostiene esta pieza. Esta nave cuenta también con un sistema que simula todos los sonidos relacionados con el ala X y permite a los visitantes subirse a la camina del piloto, como lo hice yo. Te digo más que 32 personas trabajaron en este titánico proyecto, hermoso por cierto, durante un año. La obra, en estos momentos, ha viajado para California, donde estará expuesta todo este año 2013. El brillante trabajo del artista y maestro del ego checo, Eric Barcegi. Para ustedes, aquí está, en cómplices. Bueno, a pesar de mal tiempo, aquí estamos en Dames Square, ya penalizando nuestra nota desde Manhattan, Nuevo York, en esta exposición que está haciendo la compañía de O. Para cómplices de Uruguay, Uber Phil Rodríguez, desde Nuevo York. Gracias. Gracias. No te muevas de tu lugar, que en instantes regresamos con mucho más cómplices. La movida a tu medida. Seguimos haciendo solo, que en instantes regresamos sin que nadie nos vea, disfrutándonos. ¡Muérdeme, Dios mío!